87.6 ¿Cómo emocionada está? Sabrina. Sabrina, en este caso Iglesias Mesa. Sabrina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Te pedía los dos apellidos, Cayetano Cirre Navarro. Y supongo que tú también emocionada y bueno, no hay palabras igual para describir ciertos momentos, ¿no? No. Sí, hay mucha emoción. Bueno, vamos a ponernos al día sobre lo que nos avanzaba, Cayetano, hace algunas semanas, justo cuando empezaba la exposición dedicada precisamente al síndrome de Angelman con artistas solidarios, bueno, que lo daban todo, ¿no? La temática, dar información precisamente en torno al síndrome de Angelman que padece nuestro pequeño Tano. Yo digo nuestro porque ya es nuestro, ¿eh? Claro que sí. El pequeño Tano, al que escuchamos de fondo, tosecitas, porque tiene un leve resfriado, creo, ¿no? Sí, está empezando, parece ser. Se le ve eso sí, pues muy activo a Tano y además, bueno, la apariencia es alegre, ¿no? Es su forma de ser, él es así. Transmite, fíjate, alegría y optimismo, ¿no? Siempre, siempre. De ahí que ahora entiendo ese titular. Nos ha hecho mejores personas a lo sentir realmente así, ¿no? Sí, Antonio, sí. Porque, como te decía hace una semana, al final esto nos ha enseñado a valorar lo que realmente es importante en la vida. Te das cuenta de lo que realmente es un drama y de lo que realmente en la vida son circunstancias a resolver. Para nosotros es un drama. Bueno, en un principio así lo pensaba. Él nos ha hecho con su forma de ser, con su alegría, con su felicidad. Nos ha hecho valorar, como te digo, muchísimas cosas en esta vida. Nos ha hecho mejores personas, nos ha hecho cararnos aún más y, como te digo, y repito, disfrutar de cada minuto del día. Correcto. Fíjate, te entendía Cayetano y ahora supongo que Sabrina también lo va a confirmar, que el objetivo es día a día, es decir, os planteáis así la vida, disfrutar casi de cada minuto, ¿no? No a medio o largo plazo, ¿no? No, cada momento. Cada cosa que vaya haciendo, para nosotros es un mundo que se abre, que no nos lo podíamos imaginar que fuera así. Que cualquier tontería que para otra persona fuera una tontería, para nosotros es un paso, un paso y así. Ahora vamos a hablar de las terapias, costosas terapias, por cierto, de cómo os tenéis que buscar la vida, echándole mucha imaginación, de la novedosa asociación también. Pero a mí sí me gustaría, para oyentes que no estén al tanto de la historia del pequeño Tano, pues hacer un balance, un resumen de cómo empezó todo, es decir, más o menos hasta la fecha, cómo ha sido. Bueno, pues, prácticamente todo fue, durante todo el embarazo, prácticamente todo era normal. Si es cierto, de la primera visita que nosotros hacemos de pago, nos indican que hay un pequeño conducto por el que no entra el suficiente... Alimento. O sea, la sangre no llega, la sangre que tenía que llegar. Sí. Pero no tiene nada que ver con el síndrome de Ángel, más. Claro. Él nace el día 2 de julio, es un parto inducido, pero nace bien, solo está un par de días en el hospital. Sí. Porque se nace un poquito bajo de peso, pero ya te digo, hasta la fecha nada tiene que ver con el síndrome de Ángel, más. Bueno, pasan los meses, no se deben de hacer comparaciones, y menos nosotros que tenemos una niña con 8 años también. Miriam. Miriam. Pero sí es cierto que nosotros vamos observando que hay cosas que él debería de ir haciendo y no hace. ¿Por ejemplo? Pues la literatura médica te dice que estos niños con 6 o 7 meses no deben, o sea, no se sientan, no mantienen el equilibrio. Y efectivamente era cosas que nosotros íbamos observando. Ya te digo que cuando las primeras visitas a su pediatra nos hacían muchas preguntas, pero ahí no había todavía un diagnóstico. Nadie era capaz de decirnos, mira, nosotros creemos que posiblemente exista este tipo de enfermedad. Pero ¿nos confirmaban? No, no. Durante los primeros 8 o 9 meses, no. Nadie era capaz de coger y decir, no, mira, yo creo que la historia va por aquí. No. Fue todo incertidumbre, duda, y bueno, eso Sabrina te lo podría explicar mejor. Tenía un, siempre era un retraso madurativo, un retraso global de todo, porque no era solamente, era bajo de peso, bajo de talla, y luego los ítems que no llegaba a hacerlo. Claro. Y me refiero a, pues, ella siempre, los pediatras siempre me decían, Caetano mira, Caetano te sigue con la mirada, sigue objeto, todas esas preguntas. Entonces yo decía, pues había veces que sí. Y otras veces que no. Y otras veces que no. Que si se reía, si alguien le decía algo, si tenía esa risa social, pues digo, pues hay veces que sí se ríe, otras veces no. Pero claro, yo ya empezaba a ver cosillas que decía, uy, no, esto no. Hasta... Todo eso nos llevó también a investigar, como te dije, por Google. Claro, ya empezáis a buscar información. Claro. Imagino, ¿no? Y... Porque no... A veces es lo peor, ¿eh? Sí, sí. Pero claro... No, en nuestro caso fue así. La verdad que nosotros veíamos cosas en Google que decíamos, que va, no, no, esto no puede ser. No... El niño no hace esto, esto y esto, pero no puede ser. Él no puede tener ese síndrome. O no puede tener ningún tipo de síndrome. No... No lo asimila. Hasta, bueno, hasta que ya la neuróloga decide hacerle un estudio genético. O sea, estamos hablando practicante, y perdóname, Cayetano, del primer año. Es decir, nueve, diez meses, a partir de ahí, ¿es cuándo? Sí. Con nueve meses, a él ya me lo derivan para atención temprana. Entonces, ahí, su diagnóstico fue que debería empezar atención temprana y que tenía un retraso global. Retraso madurativo global en todas las áreas. Así empezó todo. De ahí fue el estudio genético. Le hicieron primero uno, porque pasó también por digestivo, porque no toleraba bien la leche. Entonces, no estaba cogiendo peso. Entonces, todo empezó a raíz de ahí, porque no cogía el peso que tenía que coger. Ya empezaron a irse por otros temas. Entonces, cuando le hacen el primer estudio genético, supuestamente está todo bien, porque era uno más... No sé cómo explicarlo. El primer estudio fue de cariotipo. Sí. Vale. El segundo, que fue ya más en profundación, fue saber si había algún gen alterado. Y ahí fue cuando... Digamos, ahí llega el diagnóstico. Ahí llega el diagnóstico. Pero previo a nosotros haber confirmado que era ese síndrome, fue cuando nosotros ya sabíamos por dónde iba la cosa. Porque nosotros sabíamos que había un gen alterado, pero no que conllevaba ese gen alterado. Ya. A nosotros nos saltan las alarmas cuando nos dicen, vamos a hacerle un estudio genético más profundo. Y, bueno, pues entonces ya te hacen muchísimas más preguntas, buscan más información, por qué me mandan este tipo de pruebas. Y, bueno, efectivamente, pues nos llega, le hacen la prueba. Sí. Son cuatro meses y medio de espera. Estamos hablando de... Todavía estábamos en plena pandemia. Sí. No nos llaman por teléfono, ¿vale? Nos llega una carta y dentro de esa carta, como te comentaba en la anterior entrevista, no nos confirman síndrome de Angelman, pero sí nos dicen que hay un gen afectado por falta del gen materno y que puede estar entre síndrome de Angelman o síndrome de Prader-Will. Faltaba determinar por parte de quién venía ese error en el gen. El siguiente paso que nos dicen que tenemos que seguir y nos recomiendan es hacer un estudio genético nosotros. O sea, lo que se viene llamando patrón genético, creo. Sí. Sí. Bueno, como te digo... ¿Os lo hacéis vosotros? No, lo hacemos nosotros. Antes de hacérnoslo nosotros, Antonio, también es cierto que... Es que, bueno, que a nosotros nos dolió muchísimo la forma en la que nos dicen, sin confirmar todavía, pero nos dicen que nuestro hijo tiene un síndrome. O sea, por carta. No nos llaman por teléfono. O sea, directamente... O sea, Sabrina te puede decir perfectamente, yo ese día estaba trabajando y ella se pone en contacto por teléfono. Además, de hecho, le dice a la secretaria que si no consigue contactar con Patricia, que es la pediatra, la neuróloga, perdón, se presentaría a la puerta de la consulta. A ella la llaman un viernes y, bueno, ella te puede decir mejor que yo lo que le dice la neuróloga. ¿Qué te dice? Pues, no se me va a olvidar nunca. Era un viernes, las dos menos algo, y entonces me llaman y me dicen, pues eso, que ha salido el estudio genético, que tiene un gen alterado. Y nada, que el siguiente paso era hacernos nosotros el estudio genético para saber si lo que tenía Cayetano podría venir de alguno de nosotros. Ya está. Hasta ahí. Esa fue la llamada. Entonces, me dijo cuál era el gen afectado y entonces fue, pues, todo ese fin de semana metiéndote en el móvil, buscando información. Y entonces nosotros dimos con estos dos síndromos que ha dicho antes Cayetano. Entonces, por las características, nosotros teníamos claro que era síndrome de Añelman. Era evidente. O sea, nosotros veíamos las características y decíamos, o sea, no, no puede ser. O sea, es Cayetano. Es que lo tiene todo. O sea, que ya llegáis vosotros al diagnóstico antes del diagnóstico oficial. Sí, sí, nos solo llegamos a la consulta para, supuestamente, recoger los resultados nuestros. Teníamos claro que era Añelman. Y esos resultados lo confirman, como es lógico. Efectivamente. ¿Y a partir de ahí qué? Quiero decir, bueno, ahí el cambio en vuestra vida es, ya no se avanzaba Cayetano, ¿no? El cambio es, pues, notable. Bueno, nosotros, como te digo, la espera también, porque el estudio genético nuestro, el resultado también tardó cuatro meses. Pero en esos cuatro meses la espera nuestra, como te dice Sabrina, nosotros ya sabíamos que él padecía síndrome de Añelman. Claro, claro. Por todo lo que él hacía, por toda la similitud que había con otros niños que lo padecían. Vamos a la, asistimos a la consulta el día 29 de abril de ya de este año. Sí. Y efectivamente nos confirman que Tano padece síndrome de Añelman. Estamos escuchando, ya digo, al pequeño Tano, que no para, ¿no? Sí, quiere salir del carro ya. Es normal, quiere salir del carro porque, bueno, en fin, avanzando un poquito en el tiempo, es decir, os confirman síndrome de Añelman. Y ya os ponéis ahí, yo quiero decir, también os certifican que no hay terapia posible dentro del sistema público. Su tratamiento solamente es terapia. Ya, pero quiero decir, ¿la terapia dentro del sistema de salud público o...? Claro. ¿Una vez por semana? Él tiene ahora mismo dos. Dos. Dos veces en semana. Tiene tres terapias. Dos tiene de fisio y una de logopida. ¿Tratamiento? Tratamiento, el único que él toma de lo que es de medicación es para la epilepsia. Que como ya le dio su primera crisis, ya él ya tiene su tratamiento para toda la vida. Ya es de por vida, claro. Claro, de por vida. Y ya lo demás son terapias, pues fisio, logopeda, psicólogo. Os marcáis un objetivo desde ese momento que es, imagino, bueno, apoyados, respaldados por buena parte de la sociedad, pues dar visibilidad, ¿no? A lo que parece el pequeño Tano, buscando, pues ya no solo poner en vuestra historia, digamos, bueno, a nivel público para que todos la conozcan, sino también buscando apoyos, ¿no? Para, bueno, el tratamiento, investigación posible también, os ponéis en contacto con la Fundación. Es decir, contadnos un poquito también ese capítulo. Pues, pues sí, Antonio, como te dice Sabrina, al final, vía seguridad social, él solo tiene tres horas semanales. Y las va a tener hasta una cierta edad, ¿vale? A partir de los cinco o seis años, me parece que es, dejará de recibirla. Entonces, la única forma de ayudar a estos niños y de hacer que evolucionen, de ayudarlos a que sea, como es nuestro objetivo, lo más autónomo posible el día de mañana, es a base de terapias complementarias y terapias costosas, ¿vale? Entonces, nosotros, como te digo, costó asimilarlo, ¿vale? Aunque ya fuimos a la confirmación del diagnóstico, pero nos costó muchísimo asimilar. Yo creo que no hay nadie en el mundo preparado para asimilar que tu hijo tiene una discapacidad y tener que tramitarle los papeles de discapacidad. Yo creo que no nace nadie preparado para eso. Y había dos opciones. Ayudarlo dando visibilidad al síndrome de Angermann para que la gente lo conozca tal y como él es. Para ayudar a que se conozca más sobre esta enfermedad. Y sobre todo para aquí, al final, en su población, en Huarca de Almería, en su provincia. Que la gente lo conozca tal y como él es. Que el día de mañana tenga una inclusión social lo más normal posible. Que la gente, para nosotros, es un orgullo infinito el ir paseando por la calle y hay gente que no conocemos de nada, pero ya... Ya has conocido, claro. Ya has conocido a Tano y... Hola Tano, hola... Claro, y sentirse ese cariño, ¿no? Ese afecto también. Es que es muy importante. Es que sin toda vuestra ayuda de todo, de todo lo que se ha hecho desde aquí, desde el ayuntamiento, el apoyo recibido desde mi empresa, no hubiera sido posible llevarlo de esta manera. De hecho, ponéis en marcha la plataforma en redes sociales, en Facebook, Tano, Mi Pequeño Ángel... A partir de ahí, crece más, digamos, ese conocimiento de la sociedad. Por supuesto, desde el minuto cero el ayuntamiento de Huarca de Almería está echando un cable importante también. Una muestra de la exposición comentada que hemos tenido aquí. Efectivamente. Y más adelante, llegamos ya a la asociación. Es decir, tenéis en mente crear una asociación que ya está en marcha, ¿no? Está creada. Bueno, Tano, como nosotros decimos, Tano trabaja duro a diario para ser un niño como cualquier otro. Es normal, me refiero. Y nosotros decidimos que teníamos que estar a su altura. Y para estar a su altura conlleva el estar al pie del cañón, seguir dando visibilidad, crear las redes sociales y enseñarle a toda esa gente que nos sigue, que nos apoya, que colabora a diario con nosotros, que se puede ser muy, muy, muy feliz en esta vida teniendo un niño con... En este caso, pues con síndrome de Angelman, cualquier enfermedad de las llamadas poco frecuentes, ¿no? Sí, pero que se puede ser completamente feliz. Para nosotros, el crear la asociación ha sido un sueño dentro de, bueno, pues como decimos también, de esta pesadilla que vivimos durante año y medio. La asociación nos va a ayudar muchísimo a seguir nuestro objetivo, dar visibilidad al síndrome de Angelman, apoyar la investigación y, sobre todo, ayudarnos también a crear eventos, a presentarla y que se puedan recaduar fondos para las terapias que no llegan a cubrir la seguridad social, pero son muy importantes en su vida. Un ejemplo es lo que estamos escuchando de fondo, hablando de terapias novedosas, ¿no?, que le van a ayudar sin duda, ¿no? Efectivamente. Una tablet creada, yo diría que exclusivamente para el pequeño Tano, ¿no? Es decir, con un programa determinado. Bueno, cuéntanos un poquito, Cayetano o Sabrina, es decir, ¿qué consiste esa novedosa terapia que estamos compartiendo también aquí, ¿no?, porque el pequeño Tano, pues, está... Se escucha de fondo. Es su voz. Sí, sí, sí. Efectivamente, como dice Sabrina, es su voz. Es su voz, ¿no? Esa es su voz. Bueno, sí me gustaría, Antonio, decir que esto ha sido posible gracias a la empresa donde yo trabajo, a la empresa Vera Import y a su familia, a su gerente, María José Flores, que se han hecho cargo totalmente de la comunicación alternativa de Tano. Bueno, la comunicación alternativa para él, para este síndrome, para cualquier otro tipo de niños que no puedan comunicarse por su propia voz, es algo que no cubre la seguridad social. Es una terapia, porque es una terapia de logopeda, pero es una terapia costosa. Y, bueno, ellos se hicieron cargo, como te digo, desde el primer momento. Tano empezó la semana pasada ya a trabajar con ella. Es pronto, para él ahora mismo es un juego, ver dibujos y... Claro, es un juguete, pero bueno, ya se va habituando, ¿no? Sí, pero es ya el momento en el que nosotros tenemos que empezar a comunicarnos con él a través de eso, que él sea capaz de asociar los dibujos con lo que él quiere decir. Y, bueno, pues estamos, como te digo, muy ilusionados porque, mira, parece una tontería, pero para nosotros hoy mismo, esta mañana, ya malo suerte, ya malo azar, pero ha dicho buenos días con su tabla. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, en ese momento, vamos... Lo tengo grabado. Claro, o sea, es que no tiene precio en un momento así, ¿no? No, qué bueno. Ya te digo que él es nuestro segundo hijo, tenemos a Miriam. Sí, pero... Fíjate, os iba a preguntar cómo lo lleva Miriam, por eso os pregunto ya directamente cómo... Bueno, pues Miriam es a ratos, ella lo sabe perfectamente, qué es lo que tiene su hermano, de hecho, ella se ha llevado... Nosotros tenemos unos libros que te explican toda la enfermedad, y ella ha ido a su cole y se ha llevado su libro, se lo ha explicado a todos sus compañeros, a su maestro, todo. Y ella, pues, bueno, al principio era también más pequeña, entonces no... Claro, tenía seis feñitos entonces. Claro, pero no, ella lo entiende perfectamente, lo quiere con locura, y nada. ¿A qué cole va, Miriam? A Clara Campomor. A Clara Campomor, perfecto. ¿Dónde irá Tano también? Seguro. Seguro, seguro. Seguro que sí. Oye, próximos objetivos de la asociación, ya digo que es una primera toma de contacto aquí en la Presencia, pero tendremos más, ¿no?, para ir contando, ir informando, ¿no? Es que ahora mismo tenemos, estamos esperando a la... El CIF. El CIF, y en el momento que lo tengamos, pues, ya nos reuniremos, y entonces ya, pues, veremos a ver qué cosillas vamos haciendo. Todo, de todas formas, se pondrá en su página, toda la información y todos los eventos, todo lo que se haga, se pondrán ahí. Iréis informando, como es lógico, cómo pertenecer también, imagínos, nuestros socios, en fin. Sí, sí, de todas formas, hay en mente, si es cierto que hay en mente, para este mes de diciembre, un par de eventos que se van a celebrar. Bueno, pues, vamos a ir casi averviando por Tano, ¿eh?, este encuentro, porque quiere marcharse ya lo antes posible, ¿no? Está ya cansado. Y salir del carrito, sí. En el carro. Y, bueno, hay un evento en particular que se va a celebrar, gracias también a la asociación, se va a celebrar el día 18 de diciembre. Falta determinar si aquí en Huércal o en Almería, pero se va a celebrar un torneo de fútbol. Y, bueno, otra cosa emocionante, Antonio, porque es gente que se ha puesto en contacto con nosotros para querer hacer ese movimiento y ayudarnos a dar visibilidad al síndrome de Ángel. Sí. Fantástico. Pues, un último punto. Importante también, supongo, lo que os cuentan la información desde la Fundación. Hablamos con Pedro, precisamente, antes de la apertura de la exposición, ¿no? Supongo que respaldo tan importante de la Fundación Fast, ¿no? Eh, muchísimo. Es que para nosotros, como te dije en su día, el apoyo de gente, que desgraciadamente, pero bueno, es así, ha pasado por lo que nosotros estamos pasando o tenemos que pasar, ha sido muy importante. Para nosotros la Fundación, los grupos de WhatsApp, de los Baby Ángelman, a los que pertenecemos, son una familia más. Cualquier cosa, Antonio, que preguntas, que incluso no pueda contestarte su pediatra o su logopeda, ellos lo saben, han pasado por ahí. Sí. Y sobre todo, bueno, no tiene nada que ver con la Fundación, en este caso. Sí. Pero sí, por ejemplo, me gustaría agradecer públicamente y desde la radio a Óscar San Nicolás, que es el papá de Leo. Leo es mi ángel. Leo es un niño de cinco años de Sabadell. Sí. Sí, ¿eh? Muchísimo a ellos para el tema de la crisis y demás. Todas esas cosas, Antonio, no tienen precio. Sin duda. Pues oye, por el bien de Tano, para que se calme un poquito, vamos a poner aquí colofón a este, ya digo, primer encuentro de los muchos que esperamos tener con vosotros, ¿no? Yo os agradezco, ¿eh? Porque sé que ha sido una jornada compleja, retirar la exposición, subir, en fin, y todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, os agradezco este encuentro aquí, en vuestra casa, en Candil Radio. Y lo dicho, la asociación Tano es mi ángel, ¿no? Así se llama. Sí, 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 sí. Ya en marcha, iremos ampliando, por supuesto, pues a medida que vaya creciendo, ¿no? Claro que sí. Tano es nuestro ángel, ¿eh? Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias. Pues, querida Sabrina, querido Cayetano, gracias, ¿eh? Nada, un besito muy grande a Tano, que derrocha, pues ya digo, pues, optimismo, ¿eh? Y alegría también, claro. Muchas gracias. Gracias, Antonio, muchas gracias. Gracias, ¿eh? 87.6 ¡Vergamos! ¡Vיי! CC por Antarctica Films Argentina